Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo. Soy Lorena Sánchez Cabrera y hoy les presentaré la información más importante generada en los últimos momentos del quehacer del Poder Judicial de la Penación. Yo creo que es jueves 11 de mayo de 2023. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en Interpretación en Lengua de Señas Mexicana. Hola, Nidia. Es así como iniciamos. El Pleno de Ministros analizó la constitucionalidad de la Ley de Archivos de Aguascalientes. Es constitucional negar el beneficio de la libertad anticipada a personas sentenciadas por delincuencia organizada, determinó la primera sala. El 92% de las personas beneficiadas por la Ley de Amnistía se encontraban en situación de pobreza extrema. Damos inicio con el reporte de nuestro compañero Mario López Peña, desde Pino Suárez II, sede del máximo tribunal del país. Quiero dar los detalles de lo que resolvió esta tarde el Pleno de Ministros y Ministras. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Archivos de Aguascalientes. Entre los temas destacados está que el Pleno declaró la invalidez de que se estableciera un registro estatal de archivos, pues habría duplicidad de funciones para obtener y concentrar información. También declaró inválido que el Archivo General de Aguascalientes quedara circunscrito al ámbito de administración y competencia del Poder Ejecutivo local. Estos fueron algunos de los argumentos. Este alto tribunal declaró la invalidez de normas que establecen una naturaleza jurídica distinta del Archivo del Estado a la prevista en la Ley General de la Materia. En dichos precedentes se destacó que el artículo 104 de la Ley General de Archivos en el Archivo General de la Nación es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Por otra parte, el Pleno declaró la validez de que se contemplara la posibilidad de que el órgano garante en materia de transparencia permitiera el acceso a la información de documentos con valores históricos que no hayan sido transferidos a un archivo histórico y que contengan datos personales sensibles cuando estos se requieran para estudios o investigaciones que se consideren relevantes para el ámbito regional o local. Este es el reporte de lo que sucedió en la sesión del Pleno de este jueves. Muchas gracias, Mario, por tu información y, como siempre, los detalles en punto de las 8.30 de la noche en nuestro noticiario nocturno. Seguimos con las noticias porque la primera sala de la Corte determinó que es constitucional la disposición de la Ley Nacional de Ejecución Penal que niega el beneficio de la libertad anticipada a las personas sentenciadas por delitos en materia de delincuencia organizada. De acuerdo a precedentes y a la doctrina jurisprudencial desarrollada, argumentó que la medida no vulnera el derecho humano a la reinserción social y no choca con el derecho penal del acto, debido a que todos los beneficios con que cuenta la persona sentenciada pueden ser restringidos por el legislador a partir de la política criminal que ha considerado pertinente. Indicó que tampoco viola el derecho de igualdad, ya que no constituye una exclusión que atente contra los derechos fundamentales, pues se justifica objetiva y razonablemente por la mayor relevancia penal de las conductas delictivas allí previstas, ni atenta contra la dignidad humana. Tampoco implica un doble castigo, pues ello se actualiza cuando el Estado ha juzgado a dos veces a una persona por los mismos hechos. Finalmente, la sala estimó que la libertad anticipada no se trata de una pena, sino de un beneficio de la persona sentenciada que se otorga siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley. Y en más de la primera sala de la Corte estableció como criterio que los propietarios de páginas electrónicas que sirven como plataformas intermediarias entre ofertantes y solicitantes de empleos no serán responsables de los actos de discriminación en los que lleguen a incurrir los empleadores que usen dichas plataformas para difundir sus ofertas de empleo, ya que en estos casos las plataformas actúan como medios o vehículos neutros para hacer posible la conexión entre quienes ofrecen empleo y quienes buscan trabajo. La sala recordó que en el ámbito laboral las conductas de discriminación que pueden ser producidas por la aplicación de sesgos injustificados o prejuicios que atentan contra la dignidad de las personas, menoscabando sus derechos y libertades, entre los que se encuentran el derecho a la igualdad. La actuación neutra de las plataformas implica que no propicien o inciten este tipo de actos y deberán mantener políticas que respeten los derechos humanos, por lo que en estos casos no serán responsables de los actos de discriminación en los que incurran los usuarios. Por su parte, la segunda sala de la Corte estableció que los conflictos inherentes a las prestaciones de seguridad social de pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como a la devolución del pago de aportaciones de seguridad social correspondientes al Seguro Social, Infonavit y Sistema de Ahorro para el Retiro, no pueden considerarse como excepciones para agotar la etapa conciliatoria prejudicial prevista en la Ley Federal del Trabajo. La sala recordó que la etapa de conciliación es uno de los ejes del nuevo sistema de justicia laboral, pues es un componente esencial del derecho de acceso a la justicia, mismo que busca eliminar todo elemento que retarde la impartición de justicia, volviéndolo a costosa y de difícil acceso. En el caso concreto, el legislador no consideró prudente que cuando se reclaman las prestaciones en cuestión, no fuera necesario agotar la etapa conciliatoria para acudir a la vía judicial. En consecuencia, antes de acudir a un tribunal para reclamar la pensión por vejez o los fondos de vivienda para el retiro, es indispensable que se concluya la etapa prejudicial de conciliación. Y mire la siguiente información. En este mes de mayo, en el que se festeja el Día de las Madres, la Asociación Mexicana de Juzgadores realizó una serie de entrevistas con trabajadoras de órganos jurisdiccionales con el fin de visibilizar los problemas que enfrentaron al vivir su maternidad, cuando en el Poder Judicial no se ponía énfasis en la perspectiva de género. Pero sí, fue muy complejo. De hecho, pues tuve que renunciar a mi base de secretario porque cuando quise reincorporarme de un circuito a otro, tuve que operarme de la columna para poder embarazarme y me preguntaban si estaba casada, me preguntaban cuántos hijos tenía e incluso hubo pues un magistrado que me llegó a comentar que yo venía de una incapacidad para entrar en otra. Los Parilla siendo secretaria de juzgado fueron dos embarazos de alto riesgo que tuve que compaginar de todas maneras con la guardia alta, con la guardia baja, con la cuenta diaria y actualmente como secretaria de tribunal donde la carga laboral es continua, es la misma. Asimismo, sugirieron algunas medidas que les permitan compaginar de manera adecuada sus labores jurisdiccionales con el cuidado de los hijos. En lo particular, como mamá servidora pública, me gustaría que todas mis compañeras que también lo son, contaran con esa empatía y comprensión por parte de sus titulares, de sus jefes, de sus superiores jerárquicos inmediatos. Es decir, que no tengas que padecer la maternidad por trabajar o que tengas que padecer trabajar por ser mamá. Eso es muy complejo. Creo que el tema de los horarios es algo que ahora pues sí se atiende a las necesidades del servicio, pero creo que ver a los hijos dos horas al día pues es realmente complejo para dar una educación. Pues ahí está, complicada situación de las dobles o triples jornadas que nos compartieron. Vamos a otra información porque de acuerdo con un informe de la Defensoría Pública Federal, al cierre de 2022, tramitó 724 solicitudes de amnistía ante la Comisión, las cuales pretenden beneficiar a 133 mujeres y 591 hombres, logrando que se concediera la libertad a 161 personas, 66 mujeres y 95 hombres. De las 161 libertades obtenidas, 149 se otorgaron porque las personas se encontraban en una situación de pobreza extrema, es decir, en el 92% de los casos. Otras causas por las que se concedió la amnistía fueron porque cometió el delito por indicaciones de su pareja, por temor fundado, discapacidad, discriminación y porque se trataba de personas indígenas que no contaron con intérprete. De las personas que obtuvieron su libertad, 21 pertenecen a comunidades indígenas, 7 son mujeres y en 4 casos se demostró que fueron obligadas a cometer el delito. De las personas liberadas, 157 fueron procesadas por delitos contra la salud, 3 por robo y 1 por tráfico de personas. El documento destaca que de las 230 mil personas que se encuentran en prisión, 137 mil 108 han sido sentenciadas y 92 mil 892 están bajo proceso. Además, existen 132 penales con sobrepoblación. Es momento de hacer una pausa, son 2 de la tarde con 9 minutos. Regresamos con más información. Al regresar, solo 7 países permiten la muerte sin dolor en caso de enfermedad incurable. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. A través de su sitio web, el Consejo de la Judicatura Federal pone a disposición del público el libro gratuito, Usos y retos del peritaje sociocultural antropológico con perspectiva de género para el acceso a la justicia, que fue elaborado en colaboración con especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta publicación pretende contribuir a una mejor comprensión de la práctica jurídica, por lo que reúne artículos de especialistas de diferentes disciplinas, como el derecho, la antropología, los estudios de género y la interculturalidad. Se enfoca en los retos del sistema de procuración de impartición de justicia para integrar en los juicios, opiniones y periciales socioculturales y antropológicas que ayuden a un mejor acceso a la justicia, especialmente cuando se traten de conflictos que conciernen a pueblos o comunidades y grupos específicos en los que se requiere una mirada contextual y relacional más allá de la ley. En otra información, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata con el que propone resolver diversos juicios ciudadanos que impugnan el acuerdo del INE, mediante el cual se ordenó actualizar su normatividad interna y estructura a lo dispuesto en la reforma a la ley de instituciones y procedimientos electorales. El proyecto propone desechar la demanda, ya que se impugna una norma general cuyo control abstracto corresponde a la Suprema Corte y porque no existe un acto concreto de aplicación que vulnere sus derechos. Además, recuerda que la norma no está vigente, pues el ministro Javier Lainez Potisek decretó la suspensión al admitir la controversia que interpuso el INE contra la segunda parte de las reformas político-electorales. Y mire la siguiente información porque el Poder Judicial de la Ciudad de México ofrece procesos terapéuticos grupales para adultos que les ayuden a concientizar y trabajar los aspectos que impidan la resolución de sus conflictos a través de 10 sesiones de 90 minutos, cada una y de manera gratuita. Con ayuda de especialistas se realiza un trabajo de sensibilización y reflexión sobre la importancia de la convivencia de los descendientes con ambas figuras parentales, la comunicación asertiva, su responsabilidad dentro del conflicto y la resolución de este en beneficio de las hijas o hijos, así como la identificación de las consecuencias de la manipulación hacia ellos. Este servicio se brinda en la unidad de terapia para adultos exclusivamente a las personas que mediante oficio ordene la autoridad jurisdiccional en materia familiar en asuntos de su competencia y derivados de controversias del orden familiar. Es momento ahora de hacer un recorrido por algunas judicaturas locales con Jesús Daza. El Poder Judicial de Chiapas encabezó el acto de liberación anticipada de personas privadas de su libertad para impulsar la rehabilitación y la reinserción social. Desde 2013 se han liberado a 4.906 personas no reincidentes. Dio inicio en la Universidad Autónoma de Yucatán el Diplomado Latinoamericano sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, en el que participan magistrados, ONGs y especialistas del derecho de 12 países. Representantes de los poderes judiciales de Oaxaca, Campeche y Yucatán se reunieron en esta última entidad para impulsar estrategias que garanticen mayor accesibilidad a grupos indígenas. Juezas y jueces del Poder Judicial de Aguascalientes intercambiaron experiencias sobre la praxis judicial, los valores y las buenas prácticas por parte de litigantes y operadores judiciales. El Poder Judicial de San Luis Potosí publicó el Acuerdo General que establece los lineamientos generales en materia de notificaciones en el sistema acusatorio y oral con jurisdicción en justicia penal para adolescentes, adultos y ejecución de sentencia en todo el Estado. En más noticias, a pesar de considerarse que es parte de un derecho humano a una muerte digna, solo en siete países es legal eutanasia, revelaron especialistas universitarios. Se trata de una figura polémica con mucho rezago en su desarrollo jurídico a pesar de tratarse de una alternativa para poner fin al dolor y sufrimiento que registran algunas personas a causa de alguna enfermedad incurable. Ante el rechazo de la eutanasia se han desarrollado otras figuras como el suicidio asistido y en el caso de la capital del país se aprobó la ley de voluntad anticipada que permite al paciente rechazar tratamientos que prolongan la vida pero que no evitan el sufrimiento. Queremos establecer una red de información para que las personas sepan que existe una voluntad anticipada y que son capaces y pueden firmarla. En otra información, Colombia y Chile solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre las acciones gubernamentales que se deben implementar para enfrentar la crisis climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Señalaron que debido al cambio climático se prevé en la región andina un aumento de entre 100 a 200 por ciento de personas afectadas por inundaciones, aumento en enfermedades como la malaria y dengue, la disminución de cosechas producto de sequías, la reducción de áreas destinadas a la agricultura y la pesca derivada de la acidificación del océano. Frente a esta emergencia, señalaron, resulta necesaria las opiniones consultivas de la Corte Interamericana ya que brindan a los estados parámetros importantes para asegurar la garantía de derechos humanos y son relevantes para aclarar el alcance de las obligaciones internacionales. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo a su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19.30 el avance informativo y a las 20.30 horas el noticiero nocturno. También este sábado 13 de mayo le invitamos al estreno del Semanario Judicial a las 18.30 horas con sus repeticiones el domingo a las 10 de la mañana y a las 18.30 horas. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión le deseamos que tenga una excelente tarde de jueves. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.